En primer lugar, con mucha alegría. Mucha alegría, principalmente porque estamos nuevamente ejerciendo nuestro mejor acto, nuestro mayor símbolo democrático que tenemos con la universidad, que es votar un proceso que ya lleva varios años en la universidad y del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y por otro lado, una alegría muy grande por haber llegado a esta instancia, conjuntamente con Viviana y con un equipo maravilloso que realmente nos ha respaldado muchísimo en todo lo que fue la campaña. Una campaña muy larga y dura, porque todos los objetivos que nos propusimos allá a principios de año los hemos cumplido. Y por otro lado, contento también por las muy buenas respuestas que hemos obtenido por parte de la comunidad universitaria en cada visita que hemos realizado, con mucha madurez institucional en la gente para hacer los planteos de las cuestiones que nos atraviesan la universidad y que son necesarias no solamente ponerlas en una agenda política, sino a posterior de esto trabajarlas y de alguna manera transitar un camino que nos lleve a un crecimiento armónico de la universidad. ¿Cómo ves esta universidad llena de pancartas y con tanta participación? La verdad que contento y feliz. Hay dos cosas que a mí me han sorprendido mucho de estas elecciones. Primero es las campañas en las redes, ¿no? Algo que muy tibiamente empezó a aparecer en las elecciones anteriores. Eso fue realmente muy importante, muy positivo para nosotros, para poder hacer la campaña. Y por otro lado, bueno, todo esto que tiene que ver con los afiches pegados en todos los lugares que a pesar de que por ahí nos quejamos de que empapelamos la universidad, pero le da un colorido diferente también, ¿no? Un clima electoral que es importante que lo vivamos en la universidad. ¿Sí?